Hey, gracias por sintonizar el canal de YouTube de Blockware Solutions. Debajo en la descripción podrán encontrar también el link para suscribirse a nuestro newsletter en español. Originalmente solo teníamos en inglés, ya también estamos sacando el newsletter en español todos los viernes. Pensamos que es contenido de mucha calidad y muy competitivo en relación a lo que se ofrece en el mercado, ya que usualmente este tipo de contenido se ve únicamente en inglés, así que esperamos que esa información sea de provecho. Este video que originalmente fue posteado en inglés por Joe Burnett de nuestro departamento de Blockware Intelligence, vamos a hablar sobre la minería de Bitcoin y en específico sobre la emisión algorítmica de nuevos Bitcoins. Eso que le da esa seguridad y esa confianza al protocolo que tanto nos interesa. Como probablemente ya sepan, la minería es ese proceso mediante el cual personas proveen su energía y su poder computacional para darle seguridad a la blockchain y para mantenerlo corriendo. Y por ese motivo, por ese hecho de estar proveyendo esa energía y ese poder computacional, se les premia con los rewards de los bloques cada 10 minutos. Muchas personas tienden a confundir que lo que están haciendo los mineros son resolviendo problemas matemáticos complejos, pero realmente la analogía se parece más a un casino. Digamos que tenemos 10 mineros participando por minar el próximo bloque de Bitcoin y realmente lo que están haciendo es, como quien dice, rodar dados para que el que saque X número es el que va a minar dicho bloque. Si entran más mineros, se ajusta la dificultad y ese número que hay que conseguir tiene menos probabilidades. Digamos que, por ejemplo, tú tienes un dado de 8 lados, pues si tienes que sacar el número 1, tienes X probabilidades. Pero si se aumenta la dificultad, pues imagínate el ejemplo de que en vez de tener un dado de 8 lados, ahora tienes un dado de 16 lados. Entonces, sí, hay más personas participando, pero es más difícil que saquen ese número y ganen ese reward de ese bloque. Yéndonos aquí al calendario de emisión de nuevos Bitcoins, podemos ver cómo en el principio la curva fue bien inclinada porque la inflación era bastante alta en comparación con esta hora. Ven aquí que hay un descenso bien rápido y fue porque cada cuatro años hay un halving que reduce esos rewards, esa inflación, a la mitad. Por eso se ve en esta curva bien drástica porque cada cuatro años tuvimos esa curva que lo va aplanando hasta que es prácticamente muy cerca de cero del 2040 en adelante, como veremos un poco más adelante en la presentación. Y como vemos, ya aquí cerca del 2026 solamente va a quedar un millón del 21 millón de Bitcoins que habrá en total existencia. Esta tabla son muchos números y tal vez no la puedan apreciar tan bien, pero sencillamente está formada por los años, de aquí del 2009 al 2045. Y aquí tenemos los Bitcoins que hay al principio de cada año, los que se agregaron en cada año, y el total de Bitcoins que sería lo que se agregaron en cada año, sumado a lo que había al principio de ese año, junto con la inflación de los Bitcoins en ese periodo. El reward era, son los halvings, entonces aquí cuando ya el segundo halving, tercero, y estamos actualmente en el cuarto. El próximo halving será alrededor de mayo 2024. Pero cosas que me parecen súper interesantes compartir es cómo ahora estamos acá en el 2022 y ya se minó, ya vamos por más de 19 millones de Bitcoins. Pero fíjense, del 2009 hasta la fecha se minaron 19 billones. Pero desde hoy, desde el 2022 hasta el 2140, que es donde se minará el último Bitcoin, tenemos todo ese tiempo, todos esos más de 120, casi 120 años, para llegar a los 21 millones. Entonces, esos 2 millones que faltan se van a minar en más de 100 años, versus lo que se ha minado hasta la existencia, que son estos 19, que me parece muy interesantes, de cómo los mineros se van a pelear por ese poco porcentaje del supply que queda por premiarse o por repartirse. Y si nos vamos acá al 2027, el 2027 va a empezar con 20 millones de Bitcoins. Es decir, que desde el 2027 al 2140, en 113 años, es que se va a minar ese millón que faltaría a partir de ese entonces. Y miren, uno preguntaría, ¿pero cómo? Porque los rewards, si ahora mismo se están minando 6.25 Bitcoins. Pero después del próximo, esto es por bloque. Más o menos cada 10 minutos se minan un nuevo bloque y el reward para, que es premiado, son 6.25 Bitcoins. Pero con el halving, como su nombre lo dice, se reduce a la mitad. Es 6.25 entre 2, es 3.12. Y así, hasta en 2045, va a ser menos de 0.1 Bitcoins por bloque. Y por eso, y luego, bueno, si siguiéramos en la tabla, esto seguiría reduciendo cada cuatro años hasta que fuera 0.00. Bueno, ustedes me van entendiendo la idea. Miren, incluso que en el 2045 van a faltar menos de 42.000 Bitcoins por minarse. Entonces, son casi 100 años para 42.000 Bitcoins, que pareciera una locura. Pero bueno, y personas dirían, bueno, pero ya no va a valer la pena Bitcoin para ese entonces. O en el 2033, que si cada bloque lo que te dan es menos de un Bitcoin. Pero claro, todo va a depender del precio de Bitcoin. No te va a valer la pena si Bitcoin vale 20.000, 30.000 dólares, siendo este reward versus el que es ahora. Pero si Bitcoin en el 2027 vale 100.000, 200.000, 500.000 dólares, pues la historia cambia. Igual pasaría acá, igual pasaría en el 2100 y así sucesivamente. Todo depende del valor que tenga Bitcoin versus otros assets versus el dólar versus otras monedas versus el oro. Que hagan que siga siendo de interés para las personas seguir minando. Acá, al principio veíamos los primeros años. Luego aquí tenemos el inflation rate ya teniendo en cuenta futuros halvings. Y vemos acá cómo va pasando de un 4% a un 2% en el próximo halving, en el 2024. Y cómo se va reduciendo. Pero esto constante en 21 millones. Ese número no cambia. Algo que le da ese valor único versus el fiat y otros assets. Entonces, cuando hablamos de dificultad, es qué tan difícil es minar ese bloque para el blockchain. Qué tan complicado es ese juego de casino, por así decirlo. Esa lotería que van jugando los mineros. Y el ajuste de dificultad ocurre cada 2,016 bloques. Entonces, si aumenta un 20% la cantidad de mineros que hay, va a haber más probabilidad de que lo saquen en menos de 10 minutos ese bloque. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Dice, ok, pues si ahora es más fácil minar Bitcoin porque hay más mineros. O porque hay mejores tecnologías que los TeraHash están más altos y más asequibles. Pues bueno, yo te aumento la dificultad. Y hago que esa facilidad con la que estaban consiguiendo los mineros en menos de 10 minutos. Pues lo hago más difícil para que de nuevo nivelar eso cerca de los 10 minutos. Y así es que Bitcoin mantiene ese calendario de emisión intacto y en el tiempo estipulado. Algo muy interesante es de ver acá el precio de Bitcoin acá en gris y acá en naranja o amarillo el mining difficulty o la dificultad de minería. Es ver interesante como los bajones que ha habido en esa gráfica. Aquí tenemos en el 2018 como cuando luego de que ya el bear market estaba claro, hubo una capitulación de los mineros. Muchos mineros vendieron Bitcoin, pero no solo eso, sino también vendieron sus mineros. Porque cuando estaban minando acá, que Bitcoin en el bull run del 2017-2018, que Bitcoin pasó a valer 20 mil dólares. En ese momento para los mineros era muy rentable porque tenían el equipo que para esos tiempos era lo mejor. Pero, ¿qué pasa? Llega el bear market y de nuevo tienen el mismo equipo, mismos costos y misma infraestructura. Y de repente no están minando un asset que vale 15 mil y 20 mil dólares, ni 8 mil. Ese asset vale 3 mil, 6 mil dólares. Entonces pierden rentabilidad y es un momento en que muchos miners apagan equipos viejos. Y otros salen de circulación por falta de liquidez, porque si tú compraste muchos mineros acá en el top, contando con que Bitcoin te va a permitir, esos rewards te van a seguir permitiendo pagando tus préstamos, pues bueno, ahí estás en problemas. Es algo muy interesante de ver y muchas veces indica el bottom de los bear markets. También acá con el COVID crash, no se ve tan marcado porque fue un evento corto, fue literalmente un crash que tuvo una recuperación relativamente rápida. Y vemos como acá cuando tuvimos ese crash que bajó de nuevo a 3 mil dólares, muchos miners se apagaron. Y acá la dificultad baja, porque así como comentaba al inicio, de que aumenta la dificultad, si hay menos miners y esa dificultad estaba alta para esa cantidad de miners, quitas esos miners, ahora la dificultad tiene que hacerse más fácil para que no duren con un bloque media hora y de nuevo duren esos 10 minutos. Luego acá tenemos una subida un poco irregular, no una línea recta, pero acá en el tope de mayo de 2021, cuando China salta con el man de la minería, vemos como baja casi un 40% la dificultad, porque donde estaba la mayor parte del hash rate concentrado, se redujo casi un 40% porque por ley tuvieron que pagar esos mineros y bajó considerablemente. Entonces luego tuvimos el comportamiento del mercado de manera positiva que se recuperó a partir de julio del 2021 y la dificultad fue aumentando poco a poco, porque sí, el hash rate salió de China, pero se mudaron a muchos países como Canadá, Kazajstán y Estados Unidos, empresas como para las que trabajo, Blockware Solutions, que ofrece servicios de minería y de hosting. Pero aquí vemos cómo se fue recuperando poco a poco. Entonces es un signo positivo de que aunque un país tan grande, una potencia tan grande, y que tenía mucho hash rate, lo baneó, hubo recuperación y hubo demanda de ese hash de otros países. Aquí viéndolo de otra manera, es más o menos lo mismo, pero es viendo qué tan grandes fueron los cambios de dificultad. Aquí en 2018 vemos cómo bajó versus en otro momento que no hubo algo tan marcado, pero vemos aquí en el COVID crash cómo bajó la dificultad y luego sube poco a poco. Con el halving del 2020 bajó un poco y luego se va recuperando. ¿Por qué baja con el halving? Por lo que comentaba, de que los rewards de repente se reducen a la mitad y si tú tienes equipos que no son rentables o tu operación deja de ser rentable, bueno, pues tú pagas los mineros y ahí salen mineros y hay que reducir la dificultad. La temporada de lluvias en China, tal vez uno diría, ¿cómo así de lluvias? ¿Te equivocaste, Javier, con esta presentación? No, realmente en este año en China hubo muchas lluvias y causó muchos problemas en granjas de minería de Bitcoin que muchos salieron de circulación y fue un desastre de millones de dólares para muchas empresas y ahí también pasó, o no necesariamente destruyó los equipos, pero muchos tuvieron que apagar para evitar problemas de agua y más electricidad, nunca es una buena combinación. Y aquí, con el China Band, vemos cómo hubieron tres descensos importantes de dificultad. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por la sintonía. Recuerden visitar el newsletter y la página de Blogware y no duden en escribir si desean cotizar algún servicio o productos, ya que no solo damos servicios de hosting, sino que también vendemos el equipo de minería para personas que quieran minar Bitcoin en su casa o empresa. Muchísimas gracias por su tiempo.